existe una fruta color verde intenso de suave y cremoso sabor que ha cautivado al mundo con sus increíbles beneficios para la salud es ideal para salsas y aderezos para complementar ensaladas y todo tipo de platillos si pensaste en el aguacate adivinaste este fruto es bien conocido por su alto contenido en antioxidantes si quería comerte la pulpa y luego tirar la semilla a la basura cometerás un gran error porque desaprovechará una parte importante de él su semilla o hueso estudios recientes han demostrado que la semilla contiene un 70 por ciento más de antioxidantes que la que contiene su pulpa su alto valor nutricional y sus múltiples propiedades pueden contribuir a una mejor calidad de vida y a prevenir diferentes problemas de salud probablemente hayas notado la creciente tendencia que hay últimamente hacia las bebidas saludables con la semilla de aguacate podemos hacer un té el cual se está convirtiendo rápidamente en uno de los favoritos para tratar varias dolencias si quiere conocer todo lo que se esconde tras él abróchate el cinturón y no te muevas de tu canal porque en unos minutos responderemos estas inquietudes y más así que sigue mirando hasta el final pero antes de entrar en detalles te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que siempre recibas todos nuestros consejos de salud bienvenidos a un nuevo vídeo en tu canal documentales universales y diversos estudios han revelado que en la semilla de aguacate se concentran grandes cantidades de nutrientes incluso se ha demostrado que esta semilla tiene más fibra soluble que cualquier otro alimento en documentales universales sin límites descubrirá los maravillosos beneficios del té de semilla de aguacate además te enseñaremos la forma correcta de preparar una rica infusión con esta semilla entonces cómo respondería a tu cuerpo si empezara a incluir el té de aguacate en tu día de hecho esto transformaría tu vida ya que los resultados serían asombrosos tu aliento estará más fresco tus riñones e hígado trabajarían con mayor eficiencia tu presión sanguínea bajaría tus niveles de colesterol y triglicéridos disminuirán y esto solo por mencionar algunos beneficios considerando que muchos aún no conocen sus bondades a continuación queremos destacar en detalle las mejores número 1 el té de semilla de aguacate cuenta con una gran cantidad de antioxidantes los cuales se encargan de combatir el envejecimiento de las células número 2 gracias a su alto contenido en aminoácidos ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares número 3 cuenta con propiedades astringentes por lo que es ideal para combatir las diarreas e inflamaciones gastrointestinales número 4 aporta una gran cantidad de flavonoides los cuales reducen el riesgo de tumores número 5 tiene propiedades antiinflamatorias y te ayuda a tratar dolores musculares número 6 sus ácidos grasos mejoran la circulación y ahora hemos llegado al momento más esperado pasemos a preparar el té de la semilla de aguacate ingredientes una semilla de aguacate un litro de agua para preparar este té saludable corta un aguacate y quítale la semilla primero debes comer y disfrutar infinitamente el aguacate lave el hueso o semilla usando únicamente agua cuando se seque al sol retira la piel de este que es la capa delgada de color marrón que lo cubre es importante retirarla de lo contrario el té quedará amargo y el sabor no es nada agradable entonces procede a rayar la semilla pon la semilla rallada a elvir en un litro de agua durante 15 minutos a fuego lento apaga la llama cuélalo y deja enfriar un poco vierte el té en una taza añade unas gotas de miel o cualquier otro endulcorante natural si lo prefieres toma una taza dos veces al día una en la mañana con el estómago vacío y la otra antes de dormir realiza este tratamiento durante una semana contraindicaciones esta infusión no se debe consumir durante el embarazo o lactancia y en caso de ingerir medicación anticoagulante ya que inhibe su acción entonces a qué espera no sé tú pero yo me voy por unos aguacates ahora mismo hay demasiado beneficio que no podemos perder pero espera no te vayas aún si has llegado hasta aquí te pido que escriba semillas de aguacate en la sección de comentarios para comprobarlo asegúrate de darle me gusta a este vídeo compártelo a tus amigos y no te olvides suscribirte a nuestro canal documentales universales sin límites para que sea el primero en conocer nuestros vídeos